Hola. Hola, ¿recibiste el boleto que reservé para que vinieras? Kurt, iba a llamarte. No te molestes, pero... No estoy en Nueva York, estoy en Lima. ¿Es chiste? ¿Qué pasó? ¿Perdiste tu vuelo? ¿Estás bien? Estoy bien, solo... Solo intento explicar. Sí, ¿por qué no explicas? Y más vale que sea una buena explicación. Bueno, bueno, su Silvester me castigó y dijo que si intentaba irme me suspendería y lo pondría en mi expediente. Espera, alto, 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 un segundo. ¿Y no ibas a llamarme? Hice lo que pude para no hacerte daño. Solo recuperé el títere Kurt que hice en manualidades. Disculpa, ¿el títere qué? ¿De qué rayos estás hablando? Lo sé, es una extraña historia, pero la verdad es que te echo de menos. Así es como me ves, como una cosa de tela y estambre y botones de ojo solamente, con lo que puedes jugar y manipular y luego desechar cuando te aburres. Soy una persona, Blaine, soy de carne y hueso y esta es una noche importante para mí y te necesitaba. Kurt. Hola. Libera el asiento de Blaine. No creo que eso vaya a ser necesario. Reportera del crimen. ¿Una persona? ¿Y cree que se presentará Angela Lansbury? Yo se los dije. Seamos realistas un segundo. Jamás fui amable contigo y no entiendo lo que está ocurriendo contigo, pero reconozco que una parte de mí en realidad te admira. Cuando una mujer de mi nivel debe cambiar su imagen, acude a sus mejores gays. Pero por desgracia, porcelana, el duende espectacular está en Nueva York. Así que, error más fabuloso de Dios, recurro a ti. Quiero verme más femenina. Chica, ya tengo aquí mi maletín de maquillaje. No se preocupe. Chica, ya tengo aquí mi maletín de maquillaje.